Ok, bueno, fríamente calculado. Carlos, voy con otra noticia también, pero que tiene que ver con esta. Una noticia que leo esta mañana dice que el primer ministro ruso Medvedev elogió a las personas designadas por el presidente electo Donald Trump para su gabinete por ser gente sin estereotipos antirrusos. Medvedev en una entrevista televisada en Moscú está complacido por el nombramiento del gerente general de ExxonMobil, Rex Tillerson, como secretario de Estado, a quien calificó como persona de pensamiento pragmático. Según Medvedev, las designaciones revelan que Trump prefiere personas que no tienen estereotipos antirrusos arraigados o ninguna clase de estereotipos. Carlos, te pregunto verdaderamente, ¿hay estereotipos antirrusos? Nos han... Absolutamente. Ok, nos han criado así, nos han criado como que los rusos son nuestros enemigos y nos tenemos que quedar con los rusos de enemigo. Nos criaron así. Y ese es parte del problema. Y eso, ayer o antes de ayer, hablaba yo de... De eso, precisamente. La estrategia de Estados Unidos no ha sido una estrategia global, sino ha sido una estrategia antirrusa. Cuando el enemigo principal es la China, no es Rusia. Y estamos en medio, en el principio de un cambio paradigmático de pensamiento de política exterior norteamericana, que señala, como bien ha estado diciendo Trump, de que nuestro enemigo es la China, no es necesariamente la Rusia. Bueno, pero... No quiere decir que sean unos amiguitos que nos van a ayudar en todo, pero nuestro enemigo principal es la China. Bueno, Carlos, pero yo estoy bien confundido, bien confundido con noticias que han estado saliendo. Una noticia que cubrimos en nuestro segmento aquí de noticias es que el... Los rebeldes en Alepo se rindieron. Se rindieron por la guerra que le hizo Siria y por la guerra que le hizo también Rusia. Entonces, ahora el ejecutivo de portavoz de la Casa Blanca, John Ernest, está saliendo a decir que los rusos y los sirios bombardearon lugares donde había niños, que mataron niños en Alepo, que eran criminales. Y decía John Ernest, yo no me explico cómo alguien puede tener la mente de hacer esto. Entonces, en medio de una victoria grande que han tenido contra los rebeldes, está saliendo el portavoz de la Casa Blanca a tratar de desacreditar esa victoria. Pienso yo, posiblemente porque él no es parte de esa victoria, porque no se puede llevar el crédito de esa victoria. Yo voy a decir lo que pasa, porque este señor nunca le enseñaron en la escuela de que la estrategia desde 1942, 43 en adelante, de Estados Unidos, al bombardear la Alemania, cambió de una estrategia de bombardear a las industrias, a una estrategia de bombardear las ciudades y matar niños, mujeres y viejos, juntos con los trabajadores. Esto es parte de la guerra. Y esto a Estados Unidos no se enseña. Sí se menciona la pérdida de Dresden, que el fuego fue tan intenso que los edificios explotaban. Y al otro día volvieron a bombardearlo. Esto es parte de la guerra y ha sido parte de las estrategias de Estados Unidos en su guerra. Por supuesto, podemos decir que esto nos llevó a acabar con los nazis. Y es verdad. Esto es lo que en la guerra llaman a... Bueno, bueno, es que por otra parte, estos, estos terroristas, estos terroristas que estaban allí en Alepo, eh, hacían sus bases, según decían, en escuelas, ponían niños de escudo. Por supuesto. O sea, eh, eh, eh. Terroristas también, oye, estos, eh, estos terroristas también, en ISIS. Ha prácticamente acabado con los pocos judíos que había en Siria. Ha prácticamente acabado con los pocos cristianos que había. Y con la minoría ha tratado de acabar con los kurdos y no ha podido. La guerra es la guerra. Es horrorosa. Es verdaderamente pavoroso lo que es la guerra. Hay un, un, un refrán que dice que en el amor y en la guerra todo es permitido. Yo te pregunto, Carlos, esta rendición en Alepo, esta rendición de los rebeldes en Alepo, ¿es una victoria para Rusia? ¿Rusia puede llevarse el crédito completo de haber luchado ahí para sacar a los rebeldes de ahí? Si no fuera así, el portavoz de Casablanca no hubiera abierto la boca. Ok. Bueno, entonces, por otra parte, la, la, la revista Forbes pone a Vladimir Putin como el hombre más poderoso del mundo, en segundo lugar, el más influyente, en segundo lugar, Donald Trump. O sea, los, los, los dos aliados están en la uno y en la dos. ¿Qué? Pensaba que íbamos a estar viviendo en este mundo, iba a estar pasando una cosa como es en este mundo a esta altura de, de, de nuestra vida. Oye, y al mismo tiempo, en las islitas del sur de, el mar de la China, que la China ha ido extendiendo, enviándole relleno, se han constituido en unos centros de fuerza aérea, desde los cuales pueden dominar desde las Filipinas, Indonesia, y llegar hasta a, en, en vuelos relativamente sencillos. Eso es, bueno, eh, Carlos, eh, hubo manifestaciones en, en Alepo, hubo manifestaciones en Alepo, Siria, donde la televisión rusa entrevistó gente, había gente en las calles celebrando, brincando ante la rendición y el, y el acuerdo que, que llegaron para rendición, y hubo gente que decía, pues, cosas de, de, decía, Dios bendiga al ejército sirio, así como Bachar al-Azhar. Todos nosotros le agradecemos cada esfuerzo que han hecho y felicitamos a nuestro presidente por esta gran victoria. Es mejor, es el mejor día de mi vida, dice una mujer. No puedo creer que este día haya llegado, que Dios bendiga al ejército. Otro hombre dice, nuestro presidente es un hombre de mundo, con su moral y su ética, que están conectadas con las de su padre. Que Dios bendiga su alma, es una tierra pura, crecerán plantas puras. Eso es lo que la gente está diciendo, o sea, hay fiesta allí en Alepo, ante la salida de Isi. Bueno, y, 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 Carlos, estoy hasta emocionado y contento, porque, porque, como tú habías dicho, mataron cristianos, mataron judíos, mataron, o sea, y, y por primera vez estás viendo al agresor huir, en mucho tiempo, estamos viendo al agresor huir de un lugar donde hizo mucho daño. Ahora, el agresor no es una hermanita de la caridad, ¿sabes? El agresor es un asesino. Sí, el agresor es un asesino y, 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 y le, y, y le gusta asesinar, se disfruta asesinar. Y por eso es que yo entiendo, entonces, la posición de Trump. Eso es así, eso es así. Bueno. Voy a dejar que el asesino sea el ruto y no yo. Eso es así. Carlos, te agradecemos todo este análisis que nos has dado en el día de hoy, de verdad, excelente, excelente el análisis que nos has dado. Nosotros, ya ustedes saben, si usted quiere escuchar este análisis nuevamente, usted puede buscar en YouTube, allí escribe Generación News y va a poder conseguir todos los análisis de Carlos Chardón, de todos los días, lo va a poder ver en la red social de YouTube a través de todo el mundo. Y gracias a todos los que comentan cada uno de los videos que posteamos o que hacemos post en la red social de YouTube. ¡Vamos entonces!